Música Buenas tardes, ¿cuál es su papel en la obra? El papel, yo soy mamá ¿Y qué le inspiró a coger ese papel? Sinceramente yo le escogí el papel Le escogió el profesor por mí Sinceramente le dijo, tú vas a ser mamá ¿Y cómo crees que le va a ir? Lo va a ir bien, la obra va a quedar ¿Y qué es lo que más te gusta de este papel? Me gusta que Magui sea como egocéntrico Que sea como yo soy un semi-dios Y soy el más poderoso de todos ¿Y cuál es la escena favorita tuya? La escena favorita es cuando canto Gracias por su respuesta ¿Puedo decirle si usted me hace Juana? Yo soy el padre, soy Tui Y también soy Tamatoa, el cangrejo Uno de los procesajes más malos y enigmáticos de esta película ¿Y quién le hizo a coger este papel? El profesor, lamentablemente fue el profesor Pero igual me gusta actuar, hacer reír a la gente Y pasarlo de un lado Gracias por suerte, ¿qué opinas de que va a salir la obra? Gracias por suerte, no la verdad, no la verdad, es que eso siempre es cierto, es que no debe haber un juicio hasta que esté enfermo Pero en realidad, los ensayos y todo el trabajo que digo está bien determinado entonces, debería salir todo bien ¿Y sus expectativas? No, mis expectativas siempre son muy altas. En cuanto a lo que él les ha hecho, que vendrá partícula bastante grande, así que... ¿Y Moana? ¿Quién se inspiró para pensar en presentar Moana? En mi hija. Mi hija porque adoraba esa luna. Y la... una temporada donde la veo... la veía prácticamente tres veces al día. Entonces, a rayar con esa película y yo, claro, la terminé viendo con ella, porque buscaba una de las frases que ponía con la película, y se me la se venía casi. ¿Y ahora es el papel de la obra? Yo soy un extra que baila, se me va al día. ¿Y alguna otra cosa que hagan? Por ejemplo, cantar... Me dijeron que también tengo que hacer de adorno en una cena de la ceremonia. Algo va a estar preparado. No, aceptado. ¿Cómo es su papel de Moana? Yo soy una liana, y a la vez también canto. Y... ¿Y usted qué le inspiró en... en el clase Moana? ¿En participar? Principalmente que me gusta mucho la música, y la obra la verdad que está bastante bonita. También... de cantar, me gusta cantar. Muchas gracias. Por tercer año consecutivo, el Colegio Mario Vargas de Vicuña nos vuelve a sorprender con una nueva maravillosa música, porque la cultura nos mueve los 365 días del año. Traemos un musical lleno de baile, música, energía y movimiento. Con esta bella historia, basada en una travesía y aventura, por la persecución de los sueños. Con la producción musical del profesor a cargo, señor Raúl Torres Pérez, dirección de la alumna, señorita Victoria Cortés, y la dirección coreográfica del alumno Sebastián Puma. Acompañados de un equipo de más de 20 actores de bailarines, una orquesta en vivo de 7 músicos, y 7 bellas voces cantando en escena. Atención, señoras y señores, isleños e isleñas. Dejamos con ustedes a... Moana, el musical. 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 Tefiti. Su corazón, sin que no vio el poder jamás conocido, era capaz de trobar vida, y Tefiti lo compartió con el mundo. Muchos codiciaron su corazón. Creían que al poseerlo, el gran poder de la creación sería su. Y un día, el más agredido de todos, viajó a lo largo del pasto oceano. Un semidiós del diente del mar. Era un guerrero. Un embustero. Un cabalero que cambiaba de forma con el poder de su anzuelo mágico. Y su nombre era... Marui. Sin su corazón, Tefiti comenzó a ocuparse, engendrando una terrible oscuridad. Marui trató de escapar, pero fue confrontado por otro que buscaba el corazón. Teca. Un demonio de tierra y fuego. Al tratar de enfrentarlo, Marui fue arrojado al suelo para nunca más ser visto. Y su anzuelo mágico y el corazón de Tefiti se perdieron en el mar. donde a una hora, mil años después, que caen los demonios del abismo, siguen en busca del corazón, ocultos en una oscuridad que seguirá esparciéndose, haciendo ir a los peces y consumiendo la vida de las islas. Hasta que ocurra una muerte monstruosa. Pero un día, el corazón va a fluir y quien lo halle, viajará más allá de la recicla, hallará en agua y regresará a Tefiti su corazón y nos salvará a todos. Gracias, padre. Con eso basta. Nadie se alejará de la recicla. Aquí no hay peligros, no hay oscuridad y no hay monstruos. ¿Mohana? ¿Dónde se metió? Ramón de Alana avored carnímez Amén Amén Mo parten Amén Amén Ibá Amén Del Amén Amén ¡Gracias! 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 En la luz feliz, cada parte repartirás, que más feliz. En la luz de la luz, en 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 la luz. Así es, acá, si el mundo sigue encendido, y en el público debemos jugar a estar. Así mientras, a las veces fluiste, detrás de visitar el mundo. ¡Gracias! 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 Una y otra vez, cada y otra vez, en placer también te regresarán. Ahora creo que al querer estar y no hay que ir nunca más. Este mundo tienes clase de maravilla más. ¿Y yo qué sé? No le gocé. Si alguien me quiera acompañarte, me quiera saber. Si alguien no va tan ricos, puede ser el que tú es en la isla. Ya estoy feliz en su vista, por decirme cómo eres mía. Yo sé bien que con mi señalista, con el de sus papeles, es mi rechazada de esto. Pero ni de la cancha de esa bollita, se hace un rato azul. Vivo sin miedo, en placer también. Y esta madre de ti, una herencia normal de los militares. Y esta madre de ti, mi rechazada de este maravilla más. ¡Gracias! 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 ¿Le dirás a su papá lo que ocurrió? ¡Soy su madre! ¡No tengo por qué hablar de ti nada! Tenía razón. Respecto al océano, es tiempo de ponértelo en la montaña. Ok. Entonces, ven, pon tu ropa en la punta. ¿Por qué me estás diciéndome que no vaya? Dijiste que es lo que deseas. Así es. Cuando muera, quiero volver como una de estas. ¿O elegí el tatuaje equivocado? ¿Por qué estás actuando tan raro? Soy la mujer loca con la aldea. Es mi trabajo. Si hay algo que piensas decirme, solo dime. ¿Hay algo que piensas decirme? ¿O hay algo que quieras escuchar? No. 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 En el perro de nuestro pueblo. ¿Lo conoces? Menos uno. ¿En dónde está? ¿En serio? ¿Crees que nuestros ancestros nunca cruzaron el arrecife? ¡Uuuh! ¿Qué hay allí? La respuesta a la cuestión que tú diariamente te formulas. ¿Quién eres tú realmente? Entra ahí, golpea el tambor y averígualo. Golpea el tambor. 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 El mar es el mar, de noche estrellas sobran, así un lugar, calles el lugar, el lugar. Oe, oe, destinos perseguir, descubriremos tres pasistas hoy. Oe, oe, la isla puesta a creer, en el deseo que ya suyo sabe morrer. Exploradores, hola, busca de sí, de Dios, a Jesús, las hazañas, la cadena de Seguir. Oe, oe, la isla puesta a creer, en el deseo que ya suyo sabe morrer. Aplausos Éramos viajeros, éramos viajeros, éramos viajeros. ¿Por qué nos seguimos? Maui, cuando jugó el corazón de la isla madre, cayó la oscuridad. Decada despertó y los mundos la acecharon. Los antiguos jefes, para protegernos, prohibieron los viajes. Y ahora hemos olvidado nuestra identidad. Y la oscuridad se ha seguido esparciendo. Primero por una isla y luego por otra, nuestra isla. Pero un día, un valiente irá más allá de la visible. Buscará a Maui y lo llevará a devolver el corazón de Tefiti. Yo estuve ahí cuando el océano te eligió. Y dije, había sido un sueño nada más. No lo fueron. Pero los ancestros pensaban que Maui se encontraba ahí, en la punta de su suelo. ¿Qué tras él? Y allí lo verás. Pero, ¿por qué me eligió a mí? Ni siquiera pude hacer que el monte cruzara el abecite. Pero sé que él sí. No hay que hacer que el monte cruzara el abecite. No hay que hacer que el monte cruzara el abecite. No hay que hacer que el monte cruzara el abecite. Venga, tranquilos. ¿Qué vamos a hacer? Labrar dos cantos. Hallaremos el modo de... Hay que prender la oscuridad. Salvar nuestra isla. Hay una carrera con botes, con grandes canoas. Las usaremos. Buscaremos a Maui y lo haremos regresar al corazón. Éramos viajeros. ¡Volveremos a hacerlo! ¡Volveremos a hacerlo! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? Debí llevar a su paro más hace mucho tiempo. ¡No! Tenemos que encontrar a Maui. Hay que hacerlo regresar al corazón. ¡Madre! ¿Qué se puede hacer? Hay que ir por ayuda. ¿Abuela? ¡Hazlo! Ahora no, no te dejaré. Pero debes ir. El océano te eligió. Ven tras el anzuelo. Y cuando veas a Maui, lo tomas bien de una oreja y le dices, yo soy Moana de Motunui. Tú subirás a mi pose. Cruzarás el océano y devolverás el corazón de Tercibe. No te dejaré. No puedo. Hija, no irás a ningún lugar sin que vaya contigo. ¡Hazlo! Goana, se va en su voz con un canel vaú, teniendo que pasar por una gran torre. Al despertar, encuentro una isla desconocida. Eh, dije, ayúdame, y tratar de unir mi bote no ayuda. Los peces se heredan todo el día y eso... Maui. Maui, si tu dios te viento y el océano, yo soy Moana de Montevideo, ¿tú supieras a mí? Sí, yo soy Moana de Montevideo, ¿tú supieras a mí? ¡Bote! ¡Un bote! ¡Los dioses por fin me pillan un... ¡Ah! Maui, si mi dios te viento y el océano, yo soy... Héroe del hombre. ¿Qué? De hecho es Mau, cambie formas. Si mi dios te viento y el océano, héroe del hombre. Te interrumpí. Repítelo. Héroe del hombre. Dilo. Eh... Yo soy Moana... A ver, a ver, a ver. ¿Y la mujer? Hombre y mujer. Ambos. No te lo muevo. No, eh. Maui es el héroe de todos. Sigue así. ¿Qué? No, he venido aquí. Claro, claro, claro. Maui siempre tiene tiempo para sus padres. Cuando usas una ruta para escribirlo, se le dice... ¿Qué? Ya sé. No todos los días conocen personas como héroe. Tú no eres mi héroe. Y no me interesa un autógrafo tuyo. ¿Tú sabes que abro el corazón del deficiente ahora? Sube a mi bote, cruza el océano y ponlo de vuelta. Eh... De pronto sentir que no te caigo bien. Lo cual es imposible, ya que quedé atascado aquí durante mil años, luego de traer la piedra para los mortales, que adhelaban el poder de crear una vampira. Así que... Lo que creo que te atrevese es gracias. ¿Gracias? De nada. ¿Qué? No. No dije nada. Ok, ok. ¿Ya? ¿Ven? ¿Qué pasa aquí? En una tercera de esta venta allí, y otra vez tiene que sentir. ¡Esta no la haces! Dejando tu marido cambiar. ¡Ven, que está allá! ¡Oye bien! Este coño, ¡ah, oye! ¡Es verdad! ¿Tu tacto solo es que vea la gracia Diversity. ¡Ven, que está allá! ¡The surprise, this woman vive! ¿Ren esta pregunta y ella va a encontrar un gran acto y una criatura? ¡Ey! ны que X x F ¡F F y hablan los demás. Aquí las que he hecho las U.T.R. Es de los palmeros que vos ve, un consejo, una lección, que no me molestes. Aquí en la casa estoy. También si a mí me cerré, es el mapa de lo que gané. Y mi Maui no pasa más que a mí. ¡Lata, la...! ¡nde lo pupils fue ir al verano! ¡Eeeeh! ¡no puedo decir que nada, que nada no puedo escucharte no, que ne проводé besta de nada, que nada, legal hablaré, yo soy, elkihіти ¡Gracias! ¡Muchipalditos! ¡Ey! ¡Déjame salir! ¡Que eso es el tramposo! Y no las extraeré a bestosas piedras insufribles. ¡Ay! Eso no me lo haré. Yo soy Moana de Muturrú. Esta es mi canoa y vas a dejar. ¡Eres Moana! ¿Verdad? Sí. Y tú vas a regresar al corazón. ¡No! ¿Cuál es tu problema? Le tienes miedo, ¿verdad? No, no. No le tengo miedo. Escucha. Eso no es un corazón. Es una condena. En cuanto lo toqué, acabé cayendo del cielo y adiós a ver suelo. Por favor, quita esa cosa de mi vista. ¿Quieres que... ¡No! ¡Soy un tremendo, oíste! Te voy a hacer picadillos. Mira. Eso no te da el poder de crear una nueva vida. Es un man de penas y muerte. Guárdalo pronto o vendrán cosas horrendas por él. ¿Hablas de esto? ¿El corazón? ¿Hablas de este corazón? ¡Venga por él! No. Harás que nos atiquile. No. Yo voy a guiar a los antecipí y tú lo pondrás de vuelta. Gracias. De nada. ¿Cómo morar? ¿Qué pasa? Tirate a los armados. Le pregunto, ¿qué estarán buscando? ¡Océano! ¡Haz algo! ¡Sálvanos! ¡Dene un cerro que salva! ¡Te salvas tu corazón! ¡Entonces haz algo! ¡Ya! ¡Ya! ¡De su alma! ¿Tengo un finanzuelo? ¡Sin finanzuelo mágico no hay poder mágico! ¡No! ¡Me llame el corazón! ¡No! 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 Eso fue una sorpresa. Pero no pienso regresar a la piedra. Si quieres llegar a este príncipe debes atravesar todo un océano de pen y muerte. Si me enseñaste acá, el pobre se velaba. ¿Has vencido a ese monstruo? No. ¿Y tú? Escucha. No voy a rezar esa piedra con una loca misión. ¡Con una mortal! No puedes llegar sin mí. ¡Y si! Dice que no. Fin de la discusión. Pero... Podrías ser un héroe. Eso es lo que te importa. ¿Verdad? ¡Millito! Soy un famoso héroe. Tal vez lo fuiste. Pero ahora... Solo eres el loco que robó el corazón desde ti. El loco que condenó al mundo. No eres héroe de nadie. ¿De nadie? Pero... Pon esto de vuelta, salva al mundo y te verán como el héroe de todas. ¡Ay, ya! Pero no llegaremos sin el suelo. Y menos con TK. Entonces hay que encontrarlos. Encuentras otros suelos, derrotas a TK, regresas el corazón. A no ser que no te llames... Maui, semidiós del viento y el océano, héroe de ellos. ¿Cómo tú? ¿Rato? Rato. Por ahí iré al este. A la guarida de Tamatua. Si alguien tiene el suelo, el pece avaricioso come basura. ¿En serio? ¡En serio no hacerlo! ¡Pfff! Mi deber es llevar a Maui al otro lado del océano. ¡Yo, demonía! Se le dice navegar, princesa. Y no solo con gelas y nudos. Esta sale arroja en tu mente. Es saber dónde estás porque sabes dónde estuviste. Aclaremos. No soy una princesa. Soy la hija del jefe. Es lo mismo. No es lo mismo. Si seas un vestido, eres una princesa. No fuiste una navegante. Nunca fuiste una navegante. Y nunca serás una navegante. ¡Ah! Un dado, en serio, mala, eres mala persona. Si puedes fijarte, también es de ella. A navegar. Lección o no, lista. Fija la escota. Esa no es. Esa no. Esa tampoco. Ya probaste esa. ¡Ah! ¡Ah! Durante toda la noche. Durante toda la tarde, ser y la noche, Maui enseñó a Moana sus técnicas de navegación, como ella se lo había sugerido. Un buen sueño de belleza. Un auténtico navegante jamás se dormía. Solo así no le llegará a su destino. ¡Eh! ¡Llegamos! ¿Seguro que él va a tener tu absuelo? ¿Tamatoa? Totalmente. Es un cabañero. No le cosas. Piensa que se ve más cool. Y para tomar toda, ir al suelo, que se ve que tomas cool de todos. ¿Iriste arriba? ¿Arriba? No, no, no. Es solo la entrada de la lucha. ¿La lucha? ¿Reino de los monstruos? ¿Iremos al reino de los monstruos? ¿Iremos? No. Voy ahí. Tú te quedarás acá en la barca como una gallina. ¡Cocó! Esa es buena. ¡Ah! Oye, hija de jefe. Yo vi que tu lugar estaba pensando los bebés en las leas o algo así. ¿Qué? Solo trató de entender por qué tu aldea se dio muy bien acá. ¿Cómo lo digo a ti? Mi pueblo no me dio. Fue el océano. El océano. Pero claro. ¿Qué es que? Si eres de una vega, obvia selección. Él me eligió por una razón. Si el océano es tan sabio, ¿por qué no le devolvió la piedra de Fiki al mismo? ¿O me devolvió el mío al suelo? El océano sí que es un lugar rico. Pero creo que no se equivocó contigo. ¡Eres la elegida! Maui y Laura se lanzan al alivio en camino a la lote y empujan al acero. Maui, eso suena. ¡Sí! Uy, lo siento. Cree que eres un monstruo, pero encontré tu acero. Y es cierto. Esa es amacada ahora a los tesoros. ¿Quién está? ¿Qué? No, yo sé quién. Escucha. Todos estos años suelen que se encontraba este pelo, volverá ya en el suelo y una vez en increíble, ¿sí? Y no nos trocará una mortal que no tiene por qué me pierde monstruos de cuevas. Excepto, tal vez como Canadá. ¡Guau! ¡Qué lisa y renunciente cueva! Y es igual a mí. Estamos viendo de brillantes tesoros. Y brilla, y brilla, y brilla. ¡Eh! ¡No suena sincero! ¡Esto es absurdo! Voy a subir para el pichado. Si sube, se me trozará. Solo sigue el plazo. Ah, y cuando se asoma el jefe y se traen, pon el brazo de sí mismo. Ahora, ¿qué es lo fantástico que es? ¿Somos padres para jugar entonces? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué tenemos aquí? Una brilla, brilla, renunciente. ¡Un momento! ¡Uf! Es un humano. ¿Qué estás haciendo aquí en el reino de los monstruos, primor? ¡No! ¡Es de mi abuela! ¡Es de mi abuela! Yo devoré a mi abuela y tarde de una semana porque era realmente descomunal. ¿Por qué estás aquí? ¡Eres asombroso! Y los portales hemos oído del gran cangrejo que se volvió leyenda y tenía que averiguar cómo te volviste otro cangrejo, cangrebuloso y super... grande. Estás tratando de hacerme hablar sobre mi humana porque si es así lo haré con todo gusto y con una canción... Y con una canción... ¡No! 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 ¿Qué? ¿De verdad, escualo? Yo no. El punto es que, para ser una niña, chica, tú, como sea, no tenías por qué ir allá abajo. Y casi mueres ahí dentro. Y ese caño dijo, feoca, se acaba conmigo. ¿Y quieres que vengas acá? ¿Jamás? La misión está condenada. No está condenada. ¡Escualo! No está, no está condenada. ¡Condenada! Yo solo sé decir que seguro moriremos. ¿Podrías, aunque sea, tratar? Alcón gigante. No hay de qué agradecer si estás muerto. A ver, arriba. El descanso se acabó. ¿Por qué? ¿Me vas a hacer monear? ¿Sabes que vencerá, te calla, que soy Maui? ¿De dónde surgían tus tatuajes? Salen de pronto cuando los ganas. Y ese, ¿cómo lo ganaste? ¿Qué significa? Ese fue cuando encontré a Nite. ¿Qué es Nite? Internet. Bueno, seguiré preguntando. ¿Qué significa? Déjame hacerme eso. ¡Ya basta! Solo dime qué es. ¡Se acabó! ¿Por eso que el suelo no funciona? ¡No! ¿En serio? No quieres decirlo, no lo digo. ¿Quieres arrojarme en el bote? Arrojame en ya. ¿Quieres decirle? Que no sé qué debo hacer. Ya sé quién no. No sé por qué el océano decidió elegirlo, pero mi isla está bronzando. Así que, aquí me tienes. Todos somos tú y yo. Y quiero ayudarte, Maui, pero si te niegas, ¿cómo quieres que te apoyes? Yo, eh, no nací con los semidios. Eh, tuve padres humanos. Ellos, eh, cuando nací decidieron que no me querían y me lanzaron al mar como si fuera a la barra. De algún modo, dos dioses me encontraron. Ellos me vieron en el suelo. Ellos me convirtieron en su madre. Y fui con los humanos otra vez. Se toque a islas. Fuego, copas, todo lo que pudieran desear. El corazón era para ellos. Y sí, 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 sí. Querían su amor. Para ellos nunca más tabla. Tal vez el océano te salvó porque dentro de ti vio a alguien que venía la pena salvada. Pero lo que haces, ellos te convierten en el nombre. Tú lo haces. Al fin entendí. Al océano le encantara que sacara islas. Sus ancestros recorrían las manos para buscarlas. Tantas islas nuevas y aldeas era el álbum a la que las conectaba. Y si yo fuera el océano, también escogería una linda. No, princesa. ¿Qué reno dará eso? Creo que hasta ahora es la cosa más fina que han dicho sobre mí. Mejor no hubieras guardado para ti. Lo hice. O anda de Motunui. Como verás, oficialmente iba hasta Maui, al otro lado del océano. Es hora. Corre a salvar el mundo. ¿Qué estás haciendo? No llegaremos. Claro que sí. ¿O anda a dar la vuelta? No. ¿O anda alto? ¡No! ¡No! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¿Acá? ¡Oh, mierda! No hay barra. Se encuentran en la canoa. A varios metros de su equipo. ¿Estás bien? ¿Mami? Te dije que dieras vuelta. ¿Cree que podría? ¿Los dos? Sí, que... Yo podría. Puede repararse. Fue fabricado por los dioses. Esto no se repara. Podemos ser más precavidos. Te caes lava. No sale de la barrera de Isla. ¿Podemos...? No voy a volver. Maui, aún hay que regresar el corazón. Sin el suelo no soy nada. Eso no es cierto. No voy a viajar hasta el de Chile. Fue lo sé a lo que me eligió. Se equivocó. ¡Maui! ¿Para qué me envías de ti? Soy la persona equivocada. Por favor, elige a alguien más. ¿Puede? Ser una isleña muchacha, aislada está de montón, amando al mar y a su pueblo, le da a su familia normal. ¡Maui! Moana... ¡Ya estás aquí! Moana, escucha. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? 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 ¿Quién soy yo?